Música Ante todo un saludo a los panelistas de la Mesa Redonda, un saludo a nuestro pueblo desde este lugar que significa mucho para, no solamente para quienes tuvimos la oportunidad de haber estudiado, de habernos graduado, de habernos formado, sino para todo nuestro país que es la Escuela Vocacional Vladimir Lenin que cumple hoy 50 años. En lo personal y creo que también es para muchos de los que hoy celebramos este 50 aniversario el haber transitado por estas aulas, no solamente nos dio la base de estudio para luego convertirnos en ingenieros, para luego convertirnos en profesionales, en graduados de una universidad, sino que la Lenin constituyó el sitio donde formamos los mejores valores para ser mejores cubanos, para defender la revolución, para defender la obra que hizo capaz crear una escuela como esta hace 50 años. Inolvidable es para mí aquellos momentos de la inauguración que vivimos todos, aquellas visitas que realizaron nuestro comandante en jefe muchas veces a esta escuela, acompañado de muchas personalidades que visitaban nuestro país y que para cada estudiante era un compromiso de cumplir. En la Lenin había que cumplir, era nuestro compromiso cumplir, formarnos, graduarnos para prepararnos para ser más útiles a la patria. Ese es el mensaje que hoy modestamente como egresado traemos aquí a los estudiantes. La escuela lógicamente han pasado 50 años pero sigue siendo el mensaje de la escuela lógicamente. El mensaje de la escuela lógicamente. El mensaje de la escuela lógicamente con ese azul, con esa alegría, con esa belleza y con ese claustro de profesores y de alumnos de los cuales nuestra patria se siente orgullosa. Felicitaciones y yo sé que será un día inolvidable y será una mesa redonda que recordaremos todo cuando estoy seguro. Se hablará sobre estos 50 años y se pasarán las históricas imágenes que guardan esta larga historia y que tendremos Lenin por muchos, muchos años más. De eso también estoy convencido. Que se formarán aquí muchas generaciones de jóvenes y de estudiantes cubanos. Muchas gracias por esta oportunidad.